Bueno supongo que tarde o temprano tenía que animarme para poder hacer esta wea Solo espero acabar rápido para poder regresar a mi tumba y no hacer nada Bueno como dice en el video aquí de nuevo mi presentación para la entrega de premios 2020 Como ya sería esta la segunda vez que entraría en este torneo supongo que como el año anterior me volveré a meter a la categoría de intros El video con el que participare es con el opening del Teamoreo Invertido el cual prometí un video Y ya llevo como 4 meses haciendo el principio del diálogo pero bueno el link del video lo dejaré en la descripción del video Bueno supongo que eso sería todo y les deseo suerte a todos los participantes Y por si no llego a subir video también les deseo una feliz navidad y que se las pasen bien con sus seres queridos Eso ha sido todo y me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!